Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a los informativos de Telemedina Canal 9, donde a continuación daremos paso a las noticias de Medina y de su comarca del día de hoy, lunes 9 de enero. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. Esta mañana el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez Alonso, ha hecho un balance positivo del año pasado. Llegado el momento de hacer balance político, el alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez, ha ofrecido una rueda de prensa valorando el año que ha finalizado, destacando la prioridad puesta en las personas y en las familias y el fortalecimiento en desarrollo y empleo. A su juicio, Gómez ha manifestado que la Villa de las Ferias ha salido fortalecida y ha mejorado la relación con su comarca. Sin duda ha sido un año muy complicado este 2022, en el que una vez más nuestra comunidad, la sociedad de Medina del Campo, el conjunto de los ciudadanos, nos han demostrado que trabajando juntos y caminando juntos podemos llegar mucho más lejos. Puede haber muchos palos en las ruedas, puede haber muchas piedras en el camino, pero que desde luego tenemos claro que un municipio unido, un municipio en el que el ayuntamiento colabora con sus vecinos y los vecinos, esta colaboración es recíproca con su Villa, pues desde luego ese camino se hace mucho más fácil y ese objetivo se hace mucho más cercano para llegar mucho más lejos. Trabajando juntos multiplicamos esos resultados, se ha visto y podemos volver a destacar la buena relación con administraciones, la buena relación con nuestra comarca, una relación cercana con los vecinos y creemos que ese desde luego es el camino a seguir por Medina del Campo. La Gala de la Esperanza logró recaudar unos 2.000 euros para la Asociación de Esclerosis Múltiple de Medina del Campo. El pasado jueves 29 de diciembre el Auditorio Municipal Emiliano Allende era el escenario donde se desarrolló la Gala de la Esperanza con la actuación de Alfonso Paíno a beneficio de la Asociación de la Esclerosis Múltiple de Medina del Campo. Así con un precio de 5 euros por butaca se ha conseguido recaudar 2.055 euros a favor de dicha asociación. Los Reyes Magos de Oriente llenaron de magia y de ilusión las calles de nuestra localidad. Multitud de personas vestidas para la ocasión acompañaron a Melchor Gaspar y Baltasar en el transcurso de la tradicional cabalgata de Reyes que como cada año ha puesto el broche de oro a la programación navideña elaborada por el Ayuntamiento de Medina. Sus majestades partieron como estaba previsto de la Plaza de Toros de Medina del Campo para recorrer la Avenida de Portugal, Artillería, Plaza del Carmen, Villanueva, Nueva del Cuartel, Lope de Vega, Padilla y Plaza Mayor desde cuya balconada los magos saludaron a los centenares de familias reunidas en la zona. Queridos niños y niñas de Medina del Campo, queridos todos, volvemos un año más a este precioso balcón contemplando esta hermosa Plaza Mayor de la que nos dicen que es la más grande de España. Cada año nos sorprendemos de la gran acogida que nos dais durante todo el recorrido por vuestras calles. Para nosotros es un motivo de enorme alegría y satisfacción ver vuestras caras llenas de ilusión y alegría. Y agradecemos de todo corazón la compañía de asociaciones vecinales, pasacalles, charangas, abanderadas, bandas de cofradías, bandas de música, grupos de baile y demás asociaciones medinenses que han amenizado nuestra llegada. Os queremos desear una muy feliz noche, una noche llena de magia e ilusión. Que todos vuestros deseos se cumplan, que todos vuestros sueños se hagan realidad y que Dios nos guarde mucha salud para que el próximo año volvamos a este balcón, cargados de la misma energía para ofreceros ilusión e inmensa felicidad. Queridos medinenses, muy feliz noche de Reyes. La campaña Esta Navidad Comprar en Medina tiene premio, ya tiene ganadores. La campaña Esta Navidad Comprar en Medina tiene premio, ya tiene ganadores. Según ha informado el Ayuntamiento de Medina, los premiados podrán canjear su cheque en los comercios adheridos a la campaña durante los días 14 y 15 de enero de 2023. El importe máximo a gastar por cada establecimiento es de 200 euros. Para el canjeo se ingresará virtualmente el dinero al premiado en el monedero virtual del app Comprar en Medina y desde ahí cada establecimiento colaborador irá comprobando el saldo disponible de cada uno de los premiados. El listado completo de ganadores está disponible en la web compranmedina.es. El Club Deportivo Medinense se ha proclamado campeón del Torneo de Reyes de Arenas de San Pedro. Este fin de semana el Club Deportivo Medinense se desplazó hasta Arenas de San Pedro en Ávila para disputar el trofeo de Reyes de dicha localidad. En la mañana del día 7 de enero los medinenses se enfrentaban en las semifinales contra el titular del municipio, el Deportivo Arenas, ganando el encuentro con el resultado de 3-1 tras un comienzo donde consiguieron ponerse por delante en el marcador en los cinco primeros minutos gracias a los goles de Aitor y Kiki. La segunda parte, el juez del juego, se igualó un poco más y el gol de Diego sentenció el encuentro. Y el pasado viernes los vecinos de Rueda representaron su tradicional Belén viviente. Los vecinos de Rueda revivieron nuevamente la magia y la ilusión el pasado 5 de enero a través de la escenificación de su tradicional Belén viviente y la llegada de los Reyes Magos. Este año, a pesar del frío y la niebla, vecinos y visitantes han podido disfrutar de la representación a pie de calle. Hortelanas y vendimiadoras, molineros y panaderas, castañeros, aguadoras, lavanderas y pescadores, mimbreras y alfareras, herrero, carpintero y pastores acompañando a su ganado han sido algunos de los oficios artesanales de la antigüedad que se han recordado en esta 14 edición del Belén viviente de Rueda. Jesús María Pindado y María Reyes Gutiérrez se alzaron con los primeros puestos en el Cross de Reyes de Tordesillas. Tordesillas celebró en la mañana del domingo la Cross de Reyes en su 22 edición una prueba navideña que vio superadas sus expectativas con un total de hasta 320 participantes. Ni el fuerte viento ni la amenaza de lluvia pudieron impedir el desarrollo de una rápida carrera que llenó de expectación a lo largo de sus 8,8 kilómetros de recorrido el entorno natural de Valdegalindo. Tan solo media hora después del comienzo de la prueba que arrancó puntual a las 11 de la mañana comenzaron a llegar los primeros corredores a la línea de meta, quedando en primer lugar José María Pindado con un tiempo de 30 minutos y 12 segundos. En lo referente a las competidoras femeninas, la corredora María Reyes Gutiérrez se alzaba con el primer puesto de al transcruzar la meta en 37 minutos y 8 segundos. Y al igual que Medina del Campo, los municipios de la comarca recibieron a los Reyes Magos. Los vecinos de los pueblos de la comarca salieron el jueves a la calle para dar la bienvenida a Melchor, Gaspar y Baltasar en una cabalgata que transcurrieron con temperaturas gélidas, pero sin perder la magia de su presencia en este día tan esperado por los pequeños. En Abba del Rey se inició a las 6 de la tarde con la presentación de sus majestades ante el niño Jesús. Seguidamente, la comitiva desfiló por las calles de la localidad en sus llamativas carrozas. El Carpio, Bobadilla y Campillo, sus majestades, realizaron la habitual adoración de los Reyes Magos. Tordesillas consiguió un pequeño pellizco del segundo premio de la Lotería del Niño. El 72.229, el segundo premio de la Lotería del Niño 2023, ha repartido suerte en Tordesillas. El número, dotado con 750.000 euros por serie y 75.000 euros por décimo, ha sido despachado en el punto de venta La Puerta de la Villa Cafetería, un establecimiento hostelero que ha visto cómo esta mañana los Reyes Magos dejaban su regalo. El primer premio del sorteo del pasado 5 de enero ha correspondido al 89.603, vendido en Girona. Los afortunados que tengan este número en su poder se repartirán 2 millones de euros a la serie y 200.000 euros por décimo. Cruz Roja Juventud ha distribuido lotes de juguetes a más de 1.000 niños y niñas de la provincia dentro de la campaña sus derechos en juego, en la que han participado más de 90 personas voluntarias y que se ha desarrollado también en las asambleas comarcales de Cruz Roja y en Cigales, Iscar, Laguna de Duero, Mayorga, Medina del Campo, Medina de Río Seco, Mojados, Olmedo, Peña Fiel, Portillo, Tordesillas, Tudeda de Duero y Valladolid. Conrado Iscar asistió al funeral en memoria de Benedicto XVI. El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, ha asistido a la misa funeral por el Papa Emérito Benedicto XVI, que se celebró el sábado 7 de enero a las 12 horas en la Catedral de Valladolid. La ceremonia estuvo presidida por el Obispo de la Diócesis, Luis Arguello, y celebrada por el Cardenal Arzobispo Emérito de Valladolid, Ricardo Blázquez, y el Obispo Auxiliar de la Diócesis de México, Francisco Javier Acero. Banderas a media hasta y tres días de luto por el fallecimiento del trabajador de Servicio de Limpieza Municipal de Valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid ha decretado tres días de luto oficial por la muerte del trabajador del Servicio Municipal de Limpieza, Rubén Martín Portero, que falleció el sábado tras sufrir un accidente laboral el pasado 30 de diciembre. Las banderas ya hundean a media hasta y a las 12 horas se ha guardado un minuto de silencio en la Plaza Mayor en señal de condolencia. Mozos y aficionados se dieron cita en el Toro de San Julián, en Orcajo de las Torres. La localidad abulense de Orcajo de las Torres celebró el pasado sábado el Toro de San Julián, uno de los primeros festejos taurinos marcados en calendario de Castilla y León 2023, que superó todas las expectativas y sin incidentes dignos de mención. La suelta, que está organizada por la Asociación Taurina San Julián en colaboración con el Ayuntamiento, comenzaba sobre las 15.30 horas y en ella se soltaron dos bravos de las ganaderías de Juan Luis Fraile y de El Sierro, que propiciaron bonitas carreras y donde mozos y aficionados aprovecharon para hacer algún que otro recorte. Los consejeros de la Junta de Castilla y León Fernández Carriedo y Suárez Quiñones firmaron la ampliación del polígono de Villadangos. Es la mejor forma que tenemos de empezar este año 2023 con una noticia que tiene una triple vertiente positiva. La primera positiva es que el polígono de Villadangos, en su situación actual, pues podemos darle en un nivel de ocupación tan alto que es necesaria su ampliación y por tanto siempre es una noticia positiva que aquel polígono que se puso en marcha en su momento, que muchos pensaban que quizá no lo podríamos llegar a llenar nunca por su dimensión y por su tamaño, que sería difícil completarlo. Hoy es una realidad y es una realidad poder presentar que el estado de situación y de venta de sus parcelas es tan importante que nos anima a una nueva ampliación. De este trabajo hay que reconocer a todas las personas que han venido y especialmente a las empresas que están con nosotros y que han dado sentido a este polígono, que están ya allí ubicadas y que son ejemplo de un adecuado funcionamiento y el mejor atractivo para el futuro. La segunda buena noticia es que una vez que habíamos llenado el polígono nos podíamos haber quedado ahí y dar cuenta de la situación del polígono, de cómo se había llenado, pero nos ha parecido oportuno esta segunda noticia positiva que es proceder a su ampliación y no a cualquier ampliación, sino el número de hectáreas y de metros cuadrados que ha anunciado el alcalde y que detallará con mucho mejor contenido el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, quien a través de ese plan regional y de la empresa pública que él preside, pues impulsará el desarrollo del polígono y si cuya tarea y la del director general, pues hubiera sido imposible plantear esta ampliación. A la vez que agradecemos al presidente de la Junta Vecinal todas las tareas porque era el propietario de ese suelo y ahora va a ser la serie de la ubicación de esa nueva ampliación. Desde ese punto de vista, la segunda buena noticia es que damos ya el anuncio de la ampliación del polígono. Y la tercera buena noticia es que a veces las ampliaciones comienzan y llevan un tiempo de desarrollo y a partir de ese desarrollo comienzan a venderse alguna de las parcelas. Lo que ahí anunciamos hoy como tercera buena noticia es que ya tenemos la primera de las empresas para la ampliación del polígono que ha decidido ubicarse aquí en Villadangos. Arrancamos con los titulares de la prensa digital. Activado en Salamanca el nivel 1 del plan autonómico por inundaciones. Se cumplen dos años de la llegada de Filomena a Medina del Campo. Cerca de 11 millones de euros para el desarrollo del bono de alquiler joven en Castilla y León. Ahora que empieza el frío, desde Petromás queremos llevar el calor a tu casa con nuestro producto Más Calefacción. Nuestro gasóleo de calefacción aditivado optimiza el rendimiento de tu instalación y cuida al máximo del depósito, el circuito y la caldera. Más Calefacción es una solución eficiente y económica que cada vez cuenta con más usuarios. No esperes al último momento. Entra en mascalefaccion.petromás.com o llámanos a 983-81100. Plaza del Pan 7, Medina del Campo. Más Calefacción. El tiempo en Medina del Campo para la jornada de mañana 10 de enero tendremos 12 grados de máxima y 2 de mínima. Los cielos estarán con intervalos nubosos y el 20% de probabilidad de lluvia. Para la jornada de miércoles seguiremos con esas temperaturas de 12 grados de máxima, 3 de mínima. A primera hora de la mañana tendremos los cielos cubiertos con posible llovizna del 60% y a lo largo que vaya entrando la tarde bajará hasta el 40%. La jornada del jueves 12 de enero tendremos 11 grados de máxima y la mínima baja hasta los 0 grados. Tendremos probabilidades de precipitación del 20% en la Villa de las Ferias. Hola, ¿qué tal? Gana terreno, el anticiclón remite en las precipitaciones, hoy eso sí con fuerte viento, sobre todo en el Cantábrico, en el Bajo Ebro y en el Mediterráneo central y norte. En el mapa de superficie vemos cómo ganan terreno las altas presiones, tiempo más estable aunque con este frente que rozará el noroeste dejando allí algo de inestabilidad. Hoy sin embargo viento fuerte del oeste y del noroeste, sobre todo en el Cantábrico oriental, Bajo Ebro, allí con rachas que podrán superar los 70 o los 80 km por hora y en zonas del Mediterráneo aunque irá mainando con el paso de la tarde ese viento allí quedando flojo de cara a la jornada de mañana y tendremos mañana fuerte viento en el litoral gallego, viento que será allí del sur y del suroeste. Viento hoy que deja activos avisos de color naranja por fuerte oleaje en el Cantábrico, allí olas que podrán superar los 5 o 7 metros de altura y en el norte del Mediterráneo se podrán superar los 2 o 3 metros de altura en cuanto a las olas. Hoy hemos comenzado con nubosidad residual retirándose aunque con precipitaciones en el Cantábrico oriental, en el Ebro y en Cataluña y en el resto con ambiente más soleado. Para esta tarde se espera que ya vayan remitiendo prácticamente en general las precipitaciones aunque serán más persistentes en el Cantábrico oriental, también en los Pirineos allí con la cota en 1.100 metros en el Pirineo de Huesca se podrán acumular por encima de los 1.400 metros más de 10 o 20 centímetros de nieve y no se descartan algunos chubascos en el entorno de las Béticas. En cuanto a las máximas, hoy máximas de 22 grados en Málaga o en Almería, 21 de máxima en Valencia, 13 en Madrid o 9 de máxima en Valladolid. Y si miramos ya la jornada de mañana, tiempo estable, nubes bajas y brumas matinales sobre todo en la meseta en Andalucía y también en nubosidad, más nubosidad en Galicia con precipitaciones que comenzarán por el oeste y que ya por la tarde se extenderán a la comunidad y también podrán alcanzar otras zonas del noroeste, nubes bajas persistentes en la meseta norte y en Extremadura y aumentará la nubosidad en Canarias sin descartar algunas lluvias por el aproximamiento de una dana poco activa. En cuanto a las máximas, mañana serán de 11 grados en Valladolid, 13 en Ciudad Real, 17 en Sevilla o 15 en Teruel con la mínima que será de 3 bajo cero. Esto es todo, si desean más información consulte nuestra página web.